La vicealcaldesa Ana Belén Castejón se reúne con los trabajadores de Esplil, una empresa auxiliar de la factoría de Navantía para buscar soluciones a su situación. No han cobrado sus nóminas y siguen prestando servicios de prevención de riesgos laborales en el astillero. Será el 5 de mayo cuando lleven dos meses sin cobrar la nómina. Son 42 trabajadores que realizan labores de prevención de riesgos laborales en Navantía, Cartagena. Los responsables de su empresa, PFA Esplil, no les han dado explicaciones. Saben que la factoría sí ha pagado la cuantía del contrato, pero ellos no perciben sus salarios. A algunos les deben hasta 4.500 euros. Y su futuro es incierto. El contrato que Navantía tiene con Esplil vencerá el próximo 20 de junio. A parte de no percibir nuestras retribuciones, pues ahora tenemos el día 30 de junio, se termina el contrato entre Navantía y Esplil y no sabemos lo que va a pasar, si vamos a continuar nosotros con otra empresa, si va a haber subrogación, no va a haber subrogación. Los trabajadores van a llevar a cabo varias medidas de presión. A partir del próximo 2 de mayo realizarán paros de dos horas en cada uno de los turnos y el 9 de mayo comenzarán una huelga indefinida. Autorizamos permisos bajo el consentimiento también de los coordinadores de cada obra y evidentemente se inician los trabajos. Si hay por ejemplo en la construcción ahora del submarino o cualquier buque de reparación y necesita una autorización de un trabajo de corte o una medición, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Entonces evidentemente se pararía bastante. Esplil presta servicio en los astilleros de Navantía en toda España y a los trabajadores de Cartagena se unen más de 300 de Galicia y Cádiz que tampoco han cobrado sus nóminas. La vicealcaldesa de Cartagena se ha comprometido a elevar la queja de los trabajadores al Congreso y a Navantía.